Hola, hola, soy Francisco Ortiz de Viajando con Fran y en este video les voy a contar qué es el dropshipping, por qué es una modalidad muy interesante para explorar a la hora de generar ingresos online y por qué puede ser la entrada al mundo de comercio electrónico para muchos de ustedes. Pero para ser honesto, como no sé mucho del tema, decidí entrevistar a un gran amigo. Agustín es un loco que conocí en el 2016 de absoluta casualidad cuando coincidimos a la misma hora, el mismo día, en el mismo hostel en Istambul, en Turquía. No pasaron más de 5 minutos que cuando me contó que estaba yendo a dedo haciendo autostop de Turquía a China, yo me volví loco y decidí sumarme a su viaje. Le rogué si me podía sumar a su viaje. Para hacerla corta, durante 2 meses cruzamos Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaijan e Irán haciendo autostop. Yo después de esos 2 meses, que fueron un muy lindo desafío, decidí volverme a Europa y Agustín siguió hasta China. De absoluta casualidad, de nuevo, historia para los libros, más de un año después nos cruzamos de nuevo en Barcelona, en el último día de su viaje antes de volver a Argentina. Resulta que Agustín se había quedado trabajando en una granja en el medio de la nada en China y después había decidido volver todo por Rusia y por Europa hasta Barcelona. Nos encontramos ese día ahí y desde entonces no nos hemos vuelto a ver en persona pero sé que está en su pueblo y últimamente le he empezado a meter con todo al tema del dropshipping. Agustín es como yo, un busca, un busca de oportunidades, una persona muy pero muy inteligente. Así que sin dar más vueltas, vamos derecho a la entrevista. Eso sí, antes de ir a la entrevista no se olviden de darle like al video. Hola Agustín, ¿cómo va? Muchas gracias por acceder a la entrevista y por querer compartir todo esto que es un nuevo mundo para la gran mayoría, al menos de mi audiencia. Para arrancar e ir directo al tema, ¿por qué no explicas qué es el dropshipping? ¿Qué tal Fran? Buen día. ¿Cómo andás? Bien, el dropshipping es una modalidad de comercio electrónico que consiste en vender un producto, o sea, ofertar un producto en alguna plataforma y una vez que lo vendés, comprarlo directamente al fabricante o a algún proveedor y enviárselo directamente a quien te lo compró. Está bueno, está bueno. Eso quiere decir que entiendo yo así en el aire sin saber mucho que por ahí una de las principales ventajas es que no tenés costos de stock, ¿no? Porque nunca tenés el producto vos mismo, ¿no? Y una de las ventajas más importantes es esa, que no tenés capital, no requerís capital inicial para empezar el negocio. O sea, el capital inicial es muy chico. Bien. ¿Y cuáles crees que son las otras ventajas que tiene el dropshipping? Y una, bueno, es el escaso capital inicial, para empezar, y la ventaja es que lo podés hacer desde donde vos quieras. O sea, no requerís, vos no tocas el producto que vendés, por ende no tenés contacto y es solo todo online. Se hace todo virtual. Está bárbaro. Y yo me imagino que por ahí, no sé, probablemente algunos productos o muchos productos se comprarán en China, que es donde son más baratos, y capaz se mandan a Estados Unidos, que es donde la gente más gasta. Pero he visto que hay muchos tipos o varios tipos de dropshipping. ¿Cuáles son esas diferentes formas de hacer dropshipping y cuál haces vos? Hay dos tipos de dropshipping. Una, que es vender por eBay, que es la plataforma estadounidense. Esa consiste en vender productos que ya están en Estados Unidos, y vos los vendés por eBay. La mayoría de la gente lo vende a Estados Unidos, pero también se puede vender al exterior. Vendiendo por eBay, vos usás el tráfico que te da esta plataforma. La otra forma que hay para hacer dropshipping es vendiendo por... Creando tu propia página, que mucha gente lo hace en la plataforma Shopify. Es una plataforma que te deja crear tu propia página. Ya lo tenés casi establecido, es muy fácil hacerlo. Y lo hace con proveedores de China. Desde China, vende por medio de la página que vos creás. ¿Cómo llevas tráfico a esta página? Es por publicidad en Facebook, Instagram, algún influencer, referidos, por eso. Yo empecé con dropshipping con eBay, y ahora ya me estoy pasando a Shopify. Está bueno, es como la evolución. Necesitaba un poco más de capital, pero capaz... Claro, necesitaba un poco más de capital para pagar la publicidad, el tráfico, digamos. Claro, claro. Necesitaba el capital para invertir, pero por ahí entiendo que el potencial puede ser más grande, ¿no? Claro. Hay más potencial, pero hay también más riesgo. Claro. En el trono, por eBay no tenés tanto riesgo. Claro, porque entiendo yo que al estar publicando un producto que no tenés, de última, si no se vende, no pasa nada, porque vos todavía no lo compraste. Claro. Claro. Y me da curiosidad, porque yo entiendo que, bueno, la ganancia, obviamente, es la diferencia entre el precio de compra y el precio de vento. O sea, no es nada diferente, lo mismo que hace cualquier otro negocio, nada más que se hace online. Menos las comisiones que te cobra eBay y que te cobra PayPal, que es la pasarela de pago. Claro, claro. Pero digamos que no es nada muy novedoso en términos del modelo de negocio, porque es lo mismo que por ahí un negocio minorista, le compra al mayorista y el medio de pago capaz es la tarjeta de crédito que le cobra al cliente. Entonces, la principal diferencia acá es que no hay costos de stock, no hay alquiler de un negocio ni nada, y se hace todo por internet, que me parece fantástico. Sí, sí, es todo online. No tocas un producto o nada. Todo virtual. ¿Y cómo haces para...? O sea, ¿qué tipo de producto se puede vender? ¿Cómo haces para elegir qué producto vender o encontrar un producto, que hay una oferta? ¿Cómo haces? El tipo de producto se puede vender lo que vos quieras. Hay algunos productos que no se recomiendan tanto, como por ejemplo la ropa, porque es un tema de... Tiene altos índices de retorno a la ropa, de devoluciones, porque la gente va, se lo prueba en la casa, no le anduvo, y te lo envía para atrás, y esto ya es un... Se genera un problema, digamos, ¿no? Pero... Después se puede vender cualquier cosa. Y cómo lo elijo depende de la temporada. Vendo muchos productos de temporada. Ahora en Estados Unidos, en Norteamérica es verano, por eso vendí piletas, bicicletas, inflables, todas las cosas, cloro, artículos de jardinería, todo eso. Guau. Y cómo haces, me da curiosidad, o sea, cómo haces para encontrar, porque tenés que encontrar un producto, o un proveedor que tenga como una oferta, o algo, porque después vos lo vas a terminar vendiendo más caro. Igual, yo entiendo que los estadounidenses pagan cualquier precio, como que no... Sí, sí, sí. Son un desastre. Pero, ¿cómo haces? O sea, tenés que invertir tiempo buscando en otras plataformas. Se usan diferentes plataformas, como Walmart, Amazon, hay fabricantes que tienen su propia página, y uno va buscando, y con más tiempo vas conociendo más proveedores, y ahí va buscando ofertas, viendo a ver qué producto, si te deja margen, si no te deja margen, si está en stock, en Amazon, que es la principal página donde la gente compra, por ahí si Amazon no tiene stock, y vos tenés el proveedor, el fabricante mismo, lo publicás, entonces, como la gente no lo encuentra en Amazon, va eBay, y ahí te lo compran. Ah, está bueno. Está bueno. Bueno, entonces, para arrancar, como que vos recomendás que eBay es una buena plataforma, que es más fácil de vender. Es la plataforma que menos requisitos te pide para vender, y es fácil. Está bueno. Está espectacular. Una cosa que yo, investigando un poco para esta entrevista, vi como que había alguna gente que decía como que estaba como un poco saturado, porque, claro, yo entiendo que acá se está aprovechando una oportunidad, se está arbitrando entre dos precios, y se está haciendo como de conector, pero sin embargo, al mismo tiempo, yo creo que la gran mayoría de la gente común no tiene ni la misma idea de lo que es el dropshipping. ¿Vos pensás que siga habiendo una buena oportunidad? Sí. Siempre he visto varios videos que dicen que está saturado, que se puede llegar a saturar. Sí ha incrementado la gente que hace esta modalidad con el tiempo, pero también hay que ser conscientes de que el comercio electrónico está creciendo mucho, y va a crecer mucho más. Más con el tema de la pandemia, creció mucho, entonces, va a haber más demanda, por ende, al haber más demanda, la oportunidad sigue estando. Totalmente. Se está agrandando la torta, ¿no? Claro. Se agranda la torta, hay más porciones para repartir. Está bárbaro. Y la misma gente, no sé si es porque quiere vender algo, pero la misma gente que por ahí dice que está saturado, empieza a hablar de esta otra modalidad, que yo no termino de entender muy bien, que es el drop servicing. ¿Qué es eso? Es básicamente lo mismo, nada más que con servicios. Como puede ser, un diseñador, un arquitecto, un contador, un copywriter, ¿cómo le dicen? El que te escribe en el blog. Es lo mismo, pero con servicios. Yo ofrezco un servicio de, no sé, traducción de textos en inglés, consigo el cliente, y después contrato un traductor que me haga el trabajo, y yo le envío el trabajo final. Al cliente. Es básicamente lo mismo, pero con servicios. Según lo que estás diciendo, me imagino entonces que en el drop servicing, ahí de hacer intermediario de servicio, necesitas entender lo que estás vendiendo, porque lo tenés que controlar, ¿no? Hay otro que está prestando el servicio y de repente puede hacer cualquier cosa. Me parece a mí, según lo que estoy entendiendo, que en el drop shipping, por ahí tenés que hacer menos, porque en realidad vos le estás mandando el producto directo del proveedor al cliente, ¿no? No te creas, Fran. También tenés que, o sea, tu tarea no termina solo cuando vos le compraste al proveedor el producto, sino también te tenés que encargar de hacer el seguimiento del envío, cargar el número de seguimiento a eBay, fijarte que le llegue el producto al cliente y que el cliente esté satisfecho con el servicio prestado, así te vuelve a comprar. Claro. O sea, no termina solo ahí, no termina en comprar el producto, sino también te tenés que encargar de que le llegue. Está bien, está bien. Dar un buen, una buena atención al cliente. Claro, no es tan fácil como suena, ¿no? Pero la verdad que... No es difícil, no es tan fácil como suena, pero también tiene, tenés que prestarte un servicio. Claro, claro. La atención al cliente. Está bien, y me imagino que sobre todo en este segundo método donde ya tenés tu propia tienda, todavía tenés más responsabilidad porque podés quemarte la tienda, ¿no? Tal cual, tal cual. Y cómo... La verdad me parece, me parece, me parece súper, súper interesante y creo que mucha gente puede estar pensando en, bueno, ¿cómo se arranca? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo sugerís vos que alguien puede empezar? Empezar, yo les sugeriría empezar por usando la plataforma eBay, empezando por ahí, más si no tienen ningún conocimiento de comercio electrónico, la forma de empezar más fácil y con menos riesgo es con eBay, abriéndose una cuenta en eBay, una cuenta en PayPal, que es una plataforma con la que se cobra, empezando a probar, a subir productos y de a poco se va a ir... La primera venta va a tardar unos días, la segunda también, pero de a poco va a empezar la rueda y se le va a tomar la mano. Está bueno. Y cuánto, digamos, empezando con este método que es como más sencillo y más para principiantes, ¿cuánto dinero crees que hace falta al inicio? Porque capaz hay algo en lo que sí hay que invertir, no sé. ¿Y cuánto crees, más o menos, obvio que esto depende de los productos, el tiempo que le dedicas, etcétera, ¿cuánto crees que se puede ganar? Así, a grandes rasgos, un ejemplo. Hace falta, para empezar, hace falta unos 100 dólares, 200, básicamente porque cuando uno cobra por medio de PayPal y es nuevo en esta plataforma, PayPal te retiene ese saldo que uno cobró hasta que el producto no le llega al cliente. ¿Se entiende? O sea que vos no te podés gastar lo que cobraste. En ese momento tenés que poner plata de tu bolsillo para comprar el producto y enviárselo. Pero una vez que ya, pasado creo que los primeros dos meses ya te liberan eso, automáticamente una vez que lo cobras lo tenés libre. Así que no necesitas mucho. Yo supongo que con 100 dólares, 200 dólares podés empezar. Y después ya se empieza a hacer la rueda, ¿no? Uno cobra y... Sí, ya está. Automáticamente cobras y lo tenés libre y con eso mismo compras. Y más o menos, así a grandes rasgos, ¿cuánto crees que se puede llegar a ganar? Con el correr del tiempo podés ir haciendo, volviéndote más efectivo y vas a tener márgenes del 10%, 15% neto de ganancia. Sobre una facturación de épocas de Navidad, por ejemplo, se puede facturar por día entre 2.000 dólares por día, perdón, más o menos. Guau, o sea que eso sería con buenos márgenes podría llegar a ser hasta 200 dólares por día. Más o menos. Obviamente en una época de Navidad que es donde más se vende y los norteamericanos se compran absolutamente todo, ¿no? Eso, cálculo que también será bastante estacional respecto de los volúmenes de compra, ¿no? Sí, sí, eso es temporal. Normal. Depende de la época del año, hay momentos donde vas a facturar más que otros, pero... Está bien. y porque me estás convenciendo, ¿cómo se cobra y cómo se retiran las ganancias? Se cobra utilizando PayPal, la plataforma de pagos internacional es PayPal y para retirar las ganancias si vivieras en un país libre podrías retirarlo a tu banco, a tu cuenta bancaria desde PayPal directamente, pero en nuestro caso como estamos en Argentina, en mi caso, perdón, tengo que vender ese saldo PayPal, tengo contactos por Facebook, hay grupos de gente que compra ese saldo, te lo paga un poco menos de lo que vale realmente el dólar, pero te lo paga un poco más caro de que si yo lo bajaría al banco, a mi cuenta bancaria. Claro, me imagino que nos empezamos a meter en todas estas cosas que hay que hacer, que a mí me llegan también muchos comentarios de la gente que está en Itoro es algo similar, ¿no? Cuando quiere retirar el dinero y cómo hacer para que le llegue a Argentina, etcétera, ¿no? Sí, con todas las trabas que nos van poniendo acá. Sí. Y como vos al principio decías que, y ya para ir cerrando y última pregunta, vos al principio decías que arrancaste, bueno, vendiendo así en eBay y que querés hacer la transición hacia empezar a crear tus propias tiendas, no sé si es una o varias, me gustaría que expliques un poco más esta como evolución o transición que estás haciendo y cómo la planificas para adelante, cómo crees que va a ser tu próximo paso. Bueno, el dropshipping ha sido mi puerta de entrada en el comercio electrónico, así que, nada, entré en este mundo y la verdad que me gusta y tengo planeado, bueno, empezar a hacer mi propia página y también empezar a vender por Amazon, que es donde hay más mercado, acá para más, más mercado Amazon que eBay. Claro, está buenísimo. Es como que, yo, si bien yo trabajé en una empresa de comercio electrónico, esto es como un mundo completamente nuevo, ¿no? Porque de repente cada persona puede vender productos, pero además puede tener tiendas y creo que lo más innovador en este caso es el hecho de justamente no tener stock, como no vender un producto propio, es increíble. bueno, ahí es por eso voy a Amazon, porque te da el servicio de estoquearte el producto, tus productos, vos lo publicás en su página, ellos te lo estoquean, te hacen el almacenamiento y la distribución, se encargan del almacenamiento, la distribución y la atención al cliente. uno lo que tiene que hacer es encontrar buenos productos, por lo general en China, mandarlos a fabricar a China, ponerle tu marca, se lo envías a Amazon, a sus bodegas, que tiene en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, bueno, no hace falta que explique quién es Amazon, pero ellos se encargan, te dan todo ese servicio, entonces uno lo puede controlar, puede controlar todas sus ventas y su inventario online. O sea que, digamos que dentro del próximo paso, sí existe la posibilidad o tenés la idea de en algún momento tener algo de esto con un producto ya más propio o al menos un producto de otro que uno le hace una alteración como para que sea más personalizado, ¿verdad? Sí, sí, ese sería como el objetivo final. No sé si final, pero el objetivo por ahora a mediano plazo. Está buenísimo, está buenísimo. La verdad que estoy sorprendido porque no esperaba que dijera esos números, me parece que hay un potencial gigante y sobre todo, como lo vas explicando, de ir creciendo en el tiempo, la oportunidad es gigante y creo que fue muy importante lo que dijiste en un momento de que me pasa lo mismo a mí, la gente dice no, pero esto está saturado, no creen blog porque está lleno de blog. Y la realidad es de que por un lado si sos bueno siempre te va a ir bien como en cualquier cosa pero por otro lado todo lo que es internet crece todos los días entonces la torta se va haciendo más grande, hay más gente que lee blogs, hay más gente que compra online y la oportunidad está ahí para cualquiera, ¿no? sí, yo creo que una cosa lleva a la otra a mí empezar por dropshipping en Ebay por un video que vi en YouTube de cómo ganar ingresos de tu casa empecé así y bueno, y una cosa me va llevando a la otra voy a abrir mi página quizás más adelante tenga mi marca mis productos de marca con mi marca propia y así me va llevando es como no sé vos por ejemplo con el blog empezaste escribiendo y ahora tenés un canal de YouTube y más hiciste tu curso profesional no sabés dónde vas a terminar pero lo importante para mí es empezar tal cual después volviendo bueno, ojalá que así como un video te inspiró a arrancar este video te inspira aunque sea a una persona y eso ya va a ser que valga la pena muchas muchas gracias Agus por nada por compartir toda esta información y también por compartir tu experiencia sin filtro y con honestidad que es lo importante no hay por qué no hay por qué espero que les haya gustado toda la información que ha compartido Agustín la verdad que para mí es un mundo súper súper interesante si tienen alguna duda yo lo voy a comprometer Agustín a que responda todos sus comentarios así que ya saben aquí abajo pueden compartir ya sea su experiencia o dejar sus dudas que Agustín las va a responder y si yo las sé también voy a ayudar un poco a darles visibilidad también les voy a dejar el email o el contacto de Agustín así pueden hablar directamente con él no hay curso para vender no hay pdf para descargar no hay absolutamente nada simplemente quería que este video fuera una suerte de introducción a un método más para generar ingresos por internet espero que les haya gustado muchísimas muchísimas gracias por llegar hasta el final si todavía no le dieron like esta es su última oportunidad y por qué no si todavía no están suscriptos al canal los invito a que exploren un poco más estoy seguro que va a haber un montón de videos que les van a interesar y si les gusta lo que ven obviamente los invito a que se sumen a la comunidad a que se suscriban botón rojo y campanita así les llegan notificaciones cada vez que subo un nuevo video muchísimas muchísimas gracias saludos desde san pablo y hasta la próxima